Cuéntame, me da mi voto. ¿Qué va? ¿Eso era muy fuerte? Yo, yo. He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento. ¿Eso es mí? ¿Dónde hablamos? Ponle nuevo, ponle nuevo. Ya, ahora sí, ahora sí. Estamos en medio. Los vecinos van a caer para acá. No más que van a ser las nueve de la mediana. Se van a caer todas las casas que no se cayeron con un terremoto. ¿Le traigo eso? Mi radio tiene más bajos que un terremoto. He tenido triunfos, he tenido caídas. He caminado lento, he corrido deprisa. He llorado mil penas, he cantado mil risas. La vida es un gran cuento de abrazos y palizas. He tenido triunfos, he tenido caídas. He caminado lento, he corrido deprisa. He llorado mil penas, he cantado mil risas. La vida es un gran cuento de abrazos y palizas. Son las cosas de la vida. Aquí estoy. Mis ojos de nuevo frente a las palabras. Mi frente inclinada sobre una hoja inmaculada. Todos quieren hacer de su vida un cuento de hadas. Suelto carcajadas envuelto en vientos de mirada. Miriadas de críticas me empujan hacia una encrucijada. Mientras vacías alcancías ansias. Se llenada mi ansias. Sufre la presión de no tener nada. Una ansias y arriba de la vía no se desvía. Mi cruzada la experiencia me guía. Como un real al tranvía. Alcanzaremos nuestra meta entre pena y alegría. No me quejo. Solo relato con pasión mi travesía. Esto es rap, ritmo y melodía. Un paso cada día. Cosas de la vida. Son las cosas de la vida. MC Now. Si, si, si. Un plástico aquí. Para la vitrola. Somos hijos del arroz. El arroz y de los vientos. Hip hop. Oye, hola. Oye, para toda la gente que esta viendo esto. Directo desde la vitrola. Yeah. La rosa de los vientos. Nuevamente para ustedes. De corazón. La vieja escuela. Crea beatbox aquí. Estos todos encinados. Pasando todos los obstáculos. Pasando todos los obstáculos. De niño he seguido el camino de la calle. Tan difícil que me pare como que me calle. Donde me halla. Nunca olvido mis raíces. Los países donde he vivido. Han unido sus matices para que me caractericen. Con mi personalidad. Ser una persona de calidad. La calidez de la verdad me ampara. Me prepara para levantar mi ala. Me protege como un chareco antibalas. Cala mi alma el mundo en que vivo pido. Un minuto para recopilar lo que he vivido. Las ciudades en las que he residido. Las personas con las que he compartido. He sido yo el que he partido. Recorrido miles de kilómetros. Lo he sentido. Mido la importancia de mi vivencia. En mi existencia encuentro coincidencia. Cuando me preguntan en qué sector represento. Respondo que en verdad. No entiendo. El sentimiento de estar ligado a un barrio. Al contrario hay que salir de él. Para no ser marginado. Soy ciudadano. Planeta tierra. Ser humano que no cree en. La frontera. Tanto squad sensei. Y Anita vivieron. Fue la yugo a los hermanos. No es porque yo quiera. Pero en mi lugar. Estando aquí. Como donde sea. Cuatro puntos cardinales. Cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad. No es la gran cosa. Sino más bien girar con el viento. Como la rosa. Somos hijos. Hijos de la rosa. Rosa de los vientos. De los vientos. Somos hijos. Hijos de la rosa. Rosa de los vientos. De los vientos. Somos hijos de la rosa. De los vientos. Óyelo. Somos hijos de la rosa. De los vientos. Si, 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 si. Somos hijos de la rosa. De los vientos. Yo, yo, yo. Somos hijos de la rosa de los vientos ¡Vamos, crea ahí! ¡Presores! Somos hijos de la rosa de los vientos De los vientos De los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De la... Motherfuckers ¡Yeah, yeah! Del 99 y ahora en el 2011 La vieja de la nueva escuela El rap chileno no para Somos uno solo Para la vitrola y toda la gente que ve esto ¡Paz! ¡Yeah! ¡Ay! Sí, sí, sí Eso